Tenderness, Tenderness, on a quest for Tenderness Tenderness, Tenderness, North, South, East, Louise Bueno, pues buenos días. Abrimos de nuevo un año más nuestras puertas para que conozcáis nuestro colegio. El Colegio Victoria 10 es un colegio concertado de una línea que tiene la etapa de infantil, la etapa de primaria y la etapa de secundaria, cubriendo toda la obligatoriedad de la educación. Este año, y bajo este lema de Conectados Contigo, desarrollamos nuestro proyecto. Es un proyecto amplio que nos hace desarrollar el bilingüismo. Somos un centro bilingüe. Tenemos ese bilingüismo desarrollado en primaria y en secundaria. Y concretamente en primaria, el 30% de lo que son las áreas se hacen en inglés. Concretamente en las áreas de Science y de Arts. Entonces, desde ahí y desde el centro se va desarrollando ese proyecto con ilusión y van poquito a poco, año tras año, conociendo el idioma de una manera funcional. Bueno, estamos ahora mismo en la etapa de primaria, concretamente en un aula de primero de primaria. Aquí, junto con el bilingüismo, desarrollamos también otro gran proyecto de innovación que tenemos en el colegio, que es tiempos escolares. Como podéis observar, aquí, en el proyecto que están desarrollando los niños y las niñas, tienen una plantita y están trabajando muy serenamente y tranquilamente junto con su profesora en este proyecto de conocimiento de las plantas que están desarrollando desde Science. Han ido al vivero, han conocido de primera mano el crecimiento de esas plantas, se han vendido con su plantita, lo trabajan ahora en clase, plasmándolo dentro de la serenidad y tranquilidad que proporciona esta disposición espacial y, finalmente, bajarán al huerto escolar, que es una de las partes de nuestro proyecto de innovación de patio. Bueno, pues en estos momentos nos encontramos en una clase de secundaria, donde, como podéis ver, se está desarrollando Arts, su parte bilingüe, y también a través de los dispositivos Chromebooks que el colegio ha puesto a disposición del alumnado. Como veis, tiene cada uno el suyo y lo estamos llevando a cabo desde quinto de primaria hasta cuarto de secundaria. El futuro es que, finalmente, cada alumno del colegio tenga su propio dispositivo. Bueno, pues como veis, ahora mismo nos encontramos en la etapa de infantil. Estamos en el aula de tres años con los niños y las niñas desarrollando sus proyectos, pero mejor que yo os lo va a contar la profesora, Mariela. Bueno, pues aquí en la etapa de infantil la verdad es que tenemos tres pilares fundamentales. Sí que nos gusta mucho la manipulación y el movimiento para que los niños aprendan bien todos los contenidos que tenemos que enseñarles, también utilizamos el juego como motor de aprendizaje y luego las emociones, sí que es una de las cosas fundamentales, que desde que entran por la mañana hasta que salen, intentamos que queden cubiertas y que ellos puedan expresarse y aprender de lo que nos dicen también. Efectivamente, y están distribuidos por distintos espacios, desarrollando por grupitos lo que toca. Trabajamos por rincones y, bueno, nos gustan mucho las piezas sueltas, la mesa de luz, también a ellos les gusta mucho. Nosotros intentamos trabajar mucho con materiales naturales, pues con tierra, con palos, maderas, para que, bueno, también ellos se desenvuelvan. Bueno, pues en estos momentos estamos en la biblioteca. Este es un espacio que hemos apostado por renovar para conseguir que la comunicación lingüística, que la competencia lingüística se desarrolle en todo su potencial. Hemos querido dar vida a este espacio, saliendo más allá de la lectura tranquila y de la lectura en silencio y pasamos en este espacio a dinamizarla y hacerla más expresiva. Muy atentos porque entre todos tenemos preparado nuestro encuentro. ¡Qué ha sido una vez! Bueno, y para acabar, contaros también que nuestros proyectos más inmediatos está el desarrollar todo un proyecto de patio en este tiempo hasta final de curso, porque disponemos de unas zonas amplias deportivas, también una zona de Pinar, que propician el trabajo y el proyecto medioambiental con nuestro huerto urbano y también con nuestra zona de lectura al aire libre y museo renovado también al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!